¡Noooo! ¡Uh! 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 ¡No! ¡Au! ¡Tace, que te malo! ¡Aaah! ¡Más que! ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo. Ya pasó, ya pasó. ¡Tace, no! Ya me ganaron todos, amigos. Ya me ganaron todos. ¡Guau! ¡Menos 28! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Manacen. Por tanto, un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento de Sir Gawain. ¿O Sir... Sir Gawain? No sé, no recuerdo la pronunciación. Pero bueno, vamos a estar jugando con el Knuckles del juego de Sonic and the Black Knight. Lamentablemente, no pude subir video ayer porque pues estoy ocupado durante las tardes. Entonces, eh... Yo... Y yo suelo grabar en la noche. Pero bueno, eh... Voy a decirles ¿Qué va a tratar el video? Vamos a utilizar al personaje Sir Gawain. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Y vamos a compararlo con el resto de los personajes de Sonic and the Black Knight. O Sonic y el Caballero Negro. Entonces, vamos a ver cuál es el mejor de los cuatro caballeros de Sonic and the Black Knight. Los vamos a comparar, vamos a ver sus habilidades, a ver cuál es la mejor y si realmente conviene utilizar o comprar o conseguir a Sir Gawain. Entonces, vamos a darle ya. Si les gusta este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos amigos. Y no olviden que si quieren que les mande saludos hablados con mi voz, leyendo su nombre y diciendo que se suscriban a su canal, denle al corazón el súper gracias y den cualquier donación. Cualquier donación se aprecia, cualquier donación ayuda muchísimo al canal y yo voy a cumplir con lo que les digo. Ahora, vamos a empezar ya. ¿Para qué aburrirles tanto? Ok, vamos a empezar ya, pero no tengo lamentablemente ninguna misión disponible ya que recién acabo de desbloquearlo. Entonces, vamos a ver qué tal nos va con el Sir Gawain. Venga. Muy bien amigos, ya empezamos con la carrera de Sir Gawain. Vamos a ver qué tal nos va con este personaje que bueno, la verdad es que las habilidades no me parecen tan buenas pero ya veremos, ya veremos qué tal nos va. Vamos a jugar dos partidas con este, con Sir Gawain. Y luego, bueno, porque es el, es el estrella, es el personaje estrella del evento. ¡Au, Tails! Va a estar un poco difícil amigos porque tengo un nivel muy bajo y nos estamos enfrentando a un Tails. Eh, ok, aquí tenemos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ok, ok, parece que no le tenemos que dar a nadie para poder seguir avanzando. Eh, simplemente podemos tener el boost varias veces. Ok. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! No soy tan... No me gusta mucho, la verdad. ¡Ja! Es un poco... ¡Ah, toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Ah! ¡Uh, uh, 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 uh! No está tan bueno. Está demasiado corto, siendo honestos. pero tal vez, pero tal vez, no sé, si le damos a alguien, si le damos a alguien, eh... ¿el boost sea más rápido? No lo sé. No, no me gusta. ¡Ja, ja! ¡Au! Me he estrellado. O sea, y bueno, tampoco es que sea muy bueno con este personaje que digamos. Pero, no me gusta. Ese boost está un poco limitado, la verdad. Está mil veces mejor el de Tails. Hay boost mucho mejores, siendo honestos. Hay boost mucho mejores. Pero bueno, gente, no pasa nada, eh, no pasa nada. Obviamente, las primeras partidas siempre las perdemos porque estamos aprendiendo a utilizar el personaje apenas. Pero sí, amigos, no me gusta ese boost. Es demasiado lento, a mi gusto. Ahorita vemos las estadísticas del personaje. Eso siempre lo dejamos para el final. Bueno, amigos, vamos a darle una última oportunidad. Nos estamos enfrentando a un asqueroso Infinite sucio puerco. Vamos a ver qué tal nos va. Hemos perdido muchísimas coronas porque es difícil ganar con personajes nuevos. Ya, claro, Infinite, claro que me ibas a quitar todos los ítems del mundo. Cuidadito con Infinite. ¡Ya sabía! ¡Ya sabía que lo iba a hacer, amigos! Pero ese ataque de Infinite es solamente imposible de predecir. Es imposible. Ok, amigos, el boost de Snuckles no me gusta definitivamente. O sea, pero la ventaja es que Knuckles es bastante veloz. ¡No! No podía, amigos, me acorralé yo solo. Es que, amigos, con el boost que tiene Knuckles no puedo hacer un combat. ¡No! ¿Por qué no se fue hacia un lado? ¡No! ¡No! vamos a ver, vamos a ver. quedamos en segundo, amigos, al menos quedamos en segundo. Tuve que concentrarme, pero quedamos en segundo. Ok, ok, no está tan mal, no está tan mal, solo que tienes que ser un poco agresivo. Aquí tenemos a Sonic Excalibur, que es mil veces mejor, amigos, lo siento. Pudo haber estado mejor el personaje de Sir Gawain, la verdad, Sir Gawain. Es que lo que lo hace malo es el boost. Bueno, desde mi punto, hasta lo que llevo visto, su boost es un poco, es malo, amigos. O sea, no sé si le tengo que dar forzosamente a los jugadores para poder, para poder avanzar más. Gracias por descongelarme, Whisper. Ouch. Ok, al menos le dimos, nos dieron, pero le dimos. Este boost es mil veces mejor, miren qué veloz. ¿Quién me está dando? Whisper. Lo siento, estoy acostumbrado a la velocidad de Tails, que es mucho más veloz que esto. Muy bien, hay que tener mucho cuidado. Hay que, ahí, no vamos a alcanzar a Tails, amigos, va a ser difícil. Oh, tal vez si podamos. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué me da a mí? ¿Por qué me da directo a mí? O sea, ah, tenía, qué bueno que esquive eso, amigos, qué bueno que esquive eso. Ok, esto va a estar muy bien. Iba a decir que difícil, pero ahí está. ¿Ven? O sea, amigos, he quedado en segundo lugar con Sonic Excalibur. Realmente, el boost de Knuckles no está bueno, que digamos. No, lo siento, amigos, lo siento. Vamos ahora con el que sigue, Blaze. Muy bien, amigos, aquí estamos ya con Blaze de Sonic, de Sonic and the Black Knight. Vamos a ver qué tal nos va. Debería de irnos mejor que con Knuckles, porque todas, dos de sus habilidades son de velocidad, gente. Entonces, deberíamos de jugar bastante decente. Estamos jugando contra gente de coronas bastante bajas, así que no debería ser tan intensa la carrera. Obviamente, esos ítems no los íbamos a poder agarrar. ¡Ah! No reaccionó bien el... Ok, cuidadito, cuidadito. ¡Oh, no! Cuidado con Tails. Se estirió solo. Muy bien, gente. La ventaja de la bola de fuego es que se pone enfrente de tus enemigos. ¡Quítate! ¡Quítate, Tails! ¡Te voy a destruir! ¡Vándale, Tails! ¡Te voy a destruir! Eso te pasa por golpearme con el escudo, Tails. Ok, cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¡No! ¡Uh! 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 ¡No! ¡Au! ¡Tails, que te mola! ¡No! ¡Aaah! ¡Básquez! ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo, ya pasó, ya pasó. ¡Tails, no! Ya me ganaron todos, amigos, ya me ganaron todos. ¡Wow! Menos 28. Amigos, es que estoy jugando contra Tails. Vamos a ver cómo nos va, gente. Aquí tenemos a rivales dioses, amigos. Tenemos un Tails de la película, el cual ya es top tier, el cual ya es uno de los mejores personajes de todo el juego de Sonic Forces. Ahí está ese, muy bien aplicado esa, muy bien aplicada esa habilidad de nubes. Eres un malagradecido, Tails. Sí, por eso, Tails, es el mejor personaje que hay en el juego, o sea, porque le puede dar a todos. ¿Qué? ¿Cómo? No, gente, no, gente, no. No, no entiendo cómo existen, es como esos Tails que pueden hacer snipe, o sea, pueden snipear. ¡Au! Bueno, al menos se golpearon entre todos y estamos parejos, ¿no? Muy bien. ¡Ah! ¿Quién? ¿Por qué se bajó? ¿Por qué hizo drop? Ok, quería agarrar ese ítem, lo siento. Tenía que hacerlo, gente, tenía que hacerlo. Es que esa, esa, esa Whisper es un gran problema. ¿Vin? ¡Wilper! ¡Oh! Bueno, al menos quedamos en segundo lugar, amigos. Definitivamente, Shadow es mil veces mejor que Sir Gawain. Lo siento, es la vera, ¿verdad? Muy bien, amigos, ha llegado la hora de evaluarlo, ver que en qué lugar lo dejamos para ver cuál es el mejor caballero de Sonic Forces Speed Battle, entonces, bueno, aquí tenemos esta habilidad, que es una, como una, un boomerang, es como la habilidad de Chao de Cream, esta que es un boost, que no soy tan fan, la verdad, es demasiado lento para mi gusto, pero tal vez mejorado tenga más, más cantidad de boost, o sea, tal vez lo puedas utilizar más veces y eso va a ser bueno y esta habilidad, si la sabes usar bien, es bastante buena. Tengo que decirlo, tengo que admitirlo, la velocidad de Knuckles es muy buena, 9 de 10 y una gran fuerza 10 de 10, tiene una aceleración 5 de 10, medio, un poco mediocre, pero bueno, la velocidad lo compensa, entonces, vamos a compararlos, ok, ya se saben las estadísticas de los demás personajes, en cuestión de velocidad, bueno, es que están bastante parejos, casi, en cuestión de velocidad, son todos muy buenos, entonces, es difícil compararlos de esa manera, yo creo que los voy a comparar en cuestión de habilidades y desempeño, ok, yo creo que el primer lugar, el primer lugar, a mi gusto, se lo lleva Sonic Excalibur, Excalibur Sonic, porque su, por su boost y por su, por su primera habilidad que golpea alrededor de él, está buenísima, la verdad, en segundo lugar, en segundo lugar, yo creo, miren, yo creo que dejaría Knuckles, a Knuckles, no está tan malo como dije en un principio, porque si lo sabes usar, es muy bastante, muy, muy, muy agresivo, puede ser muy útil el boost, si tal vez lo tienes mejorado, en mi caso, yo no lo tengo mejorado, entonces, yo lo dejaría en segundo lugar, en tercer lugar, dejaría a Sir Percival, por sus habilidades que son potenciadores de velocidad, las dos habilidades son potenciadores, y en tercer, en cuarto lugar, dejaría a Shadow, no es el, no diría que es un muy mal personaje, es muy bueno, de hecho, me ha gustado muchísimo, pero, creo que Blaze y Knuckles son mejores que Shadow, aunque Knuckles podría ser mejor, la verdad, no está tan bueno como esperaba, pero bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, de ser así, por favor, denle like, compártelo, y suscríbanse, no olviden activar la campanita, y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya el canal, comentando los videos, compartiéndolos, y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo, y nos vemos, hasta la próxima, chao.